Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este de tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor, que esta lectura va dirigida a esta gente que ya tiene alguien en su vida, ya sea como pareja, como alguien que tú estás conociendo o bueno, en tu energía, en tu mente y emociones ya hay alguien. Sagitario, recuerda por favor que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues si hasta déjalo marchar y en el caso de que tú no seas del signo de Sagitario, pero que sí estás aquí checando la lectura de algo que es de este signo, puede que te sea espejo, lo que significa que te termine aplicando más a ti, ya mismo signo de Sagitario. Empezamos por el rey de espadas, el 10 de oros, el 5 de copas, el 7 de oros y el 8 de oros. Aquí hay alguien que está dando mucha vuelta a la misma situación una y otra vez. Vale, pues esta carta va a ser de cierto mensaje de la otra persona hacia ti, sino de Sagitario y te está diciendo que aquí tú me recuerdas a esos tiempos simples, esos tiempos un poquito más alegres y simples que se está viendo allí, que le das mucha felicidad y mucha paz. Empezamos por un rey de espadas, que podría ser una persona del elemento aire, Géminis Libra Acuario o no, también que podría ser una persona que se dedica, vamos a decir que tiene una posición, como si es un abogado, médico, quien sea. Generalmente viene a ser esa persona que en su día a día que se dedica a un esfuerzo más así mental que físico, ¿vale? Total, aquí tenemos una situación de hablar con una persona así, ¿vale? Alguien a lo mejor que te está guiando, estás hablando con la pareja, con una persona que tú estás conociendo, ¿vale? Acerca de una situación así, o familiar, de lo que sea. En esta situación te está diciendo que si tú tienes alguna duda vas a tener la oportunidad de aclararla, pero que tú también deberías o te haría bastante bien emplear cierto diálogo correcto, tajante, firme, hablar y escuchar, pero también que tienes que hablar aquí, ¿vale? En el caso de que tengas alguna duda acerca de lo que sea, hablar. Es una persona justa, es una persona que hasta a veces parece ser severa, de lo justa que es, es una energía muy justa, ¿vale? Por lo tanto yo no sé si es una persona que está a tu lado, te está ayudando en cierta situación a la que tú estás llegando a consultar, ¿vale? O es una situación que también podría ser en la que tú estás con esta actitud hablando con una persona de manera muy seria, ¿vale? Con un 10 de oro, signo de Sagitario, yo te veo muy en tu casa, vamos a decirlo así, muy en tu hogar, muy cuidando y protegiendo a tu gente, a tus amigos, bueno, más que amigos, a tus hijos y tal. Es como que te veo realmente queriendo asegurarle cierto futuro a una persona, sencillamente que de aquí en adelante, pase lo que pase, que mis hijos, por ejemplo, no se vean afectados, demasiado afectados. También podríamos estar hablando, ya que es una ganancia a partir de una pérdida que también que se ha visto allí, en el corte, podríamos estar hablando. No sé, tú ya me dejas aclarar todo esto ahí abajo, un divorcio, una herencia, cierto despido, Dios no quiera, algo así, ¿vale? Pero lo que se está viendo es que esto augura bastante bien o sencillamente la persona esta con la que estás hablando te podría traer buenas noticias. Pero estas buenas noticias con este 5 de copas también pueden significar cierta renuncia necesaria a algo, ¿vale? Para esta energía del 10 de oros, un equilibrio bastante bueno en la tierra, una seguridad, ¿vale? También aquí esta decisión tuya puede hacerle sentir a una persona este 5 de copas, una energía de perder, una energía de que me tengo que buscar algo nuevo, aplícala tu situación, ¿ok? Porque como hablamos de que aquí hay una persona implicada, puede que te sea espejo. Aquí hay alguien que siente, pues mira, que tiene que buscarse algo nuevo, esa necesidad de reavivar cierta pasión que tampoco es que está muy activa en su vida, por eso está la necesidad esa. Cierto, me arrepiento, echar de menos, echar de menos, ¿a qué? A esa carta del 10 de oros, ese hogar estable, seguro o una seguridad que teníamos en común, cosa que te está diciendo aquí, ¿vale? Con un 7 de oros y un 8 de oros, lo que se está viendo bastante claro en esta lectura es que aquí hay una persona a la que le está quedando bastante claro de que ya, vamos a decir, de que ya ha llegado, ya he cumplido un ciclo, está más que cerrado y me queda mucha fuerza, mucha energía, muchas ganas de seguir hacia adelante con algo nuevo, ¿vale? Puede que haya una pausa, cierta espera, ¿vale? Hasta que se arregle cierto documento, hasta que yo me aclare, hasta que pase algo. Y esta pausa, te está diciendo como mucho, va a ser una pausa de 14 días, un par de 14-15, ¿vale? Un 7 de oros es el aquí y el ahora. O sea, tienes que fijarte las cosas que a lo mejor hasta ahora pues no hemos hecho bien, las cosas que hay que llevar a cabo a partir de ahora porque viene una etapa de 8 de oros. Mucha prudencia, mucho aplicar, mucho trabajo, mucha rutina, ¿vale? Por lo tanto, quédate con esas cosas, con esos detalles porque te van a servir y mucho. Hay que hacer las cosas bien. Estamos en una etapa en la que a lo mejor, no sé, no sé qué situación estás llevando tú a cabo, a lo mejor estás, a lo mejor la pareja está bien, pero que vamos a decir que tú estás abriendo tu negocio, por ejemplo, o te estás mudando, no lo veo, pero podría ser, pero que te está diciendo que si necesitas quedarte con ese tipo de detalle y hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera perfecta, al menos en lo que tú sabes que tienes que hacer y el resto pues va a venir bien y solo. Claramente aquí, si uno de Sagitario con esta carta del 7 de copas y el rey de bastos, por lo que se está viendo que hay muchas cosas que hacer o tú estás viendo que de repente pues quieres muchas cosas en tu vida, cosa que está muy bien, pero te está diciendo que no te vaya a anular el juicio esta energía del rey de bastos, que es una energía bastante buena, buenísima, ¿vale? Que un rey de bastos nunca dice estoy estancado, no puedo. O esta situación a lo mejor sí está bloqueada, pero ya está bloqueada, ¿no? Un rey de bastos siempre ve que tiene otra salida, otra manera de hacer aquí las cosas por su carisma, por su voluntad, por su energía de líder, una energía que está muy bien, pero que muchas veces es que termina abriendo muchas cosas o haciendo muchas cosas a la vez y aquí te están diciendo prudencia, prudencia. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas por arreglar, pero empezando por lo esencial ahora mismo y bueno, poco a poco ir haciendo. Puedes con todo, pero no con absolutamente todo a la vez. Puede que haya una persona aquí que te quiera, ¿cómo llamarlo para que no suene feo? No comprarte, pero sencillamente hacerte cambiar de opinión mediante pues una confusión mental, bueno, más que mental, una confusión emocional suya que te vayan a querer pasar. Pero a ti no te veo, la verdad, que te dejas ni confundir ni nada de eso, para nada, para nada. Tu mejor día aquí es día sábado o al menos es un día de reuniones, es un día pues de tomar cierta decisión que va a cambiar del rumbo de esta situación, así que bueno, ya me dirás. Vamos a empezar, vamos a empezar, no, vamos a sacar unas cartitas de este huraclo para agitarlo, solo una ascendente y venus. La primera carta del 41 y la segunda del 7 que es la carta de la misión. Mira, la primera carta aquí, como estás viendo que hay una chica que sujeta, sea es hombre o mujer, aquí da igual, ¿eh? Vuelvo a decir, que sujeta como máscaras, ¿no? Una que está un poquito, un poquito, algo feliz y la otra está triste. Hasta ahora, y esto, hay mucha gente que, no, yo no soy así, eso es de gente falsa. Todos, todos, absolutamente todos, en tu día a día y llegado cierto momento, te tienes que poner una máscara. Vas a trabajar, tu jefe te cae gordo, te cae fatal y no tienes, no vas a mandarle a tomar viento, ¿vale? Vienes de la calle quizá un poquito cabreado, no tienes ganas de hacer nada y viene tu hijo a hablarte y tienes que ponerte una máscara en plan, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué vamos? Entonces, ¿qué son esas emociones que se van acumulando? Ya en tu día a día se acumulan muchas emociones. Imagínate a lo largo de la vida y con todo lo que hemos vivido hasta ahora, algunos más, algunos menos, total, que es una emoción que te guardas. Vas a tener la oportunidad de hablar, de sacar a la luz, como te he dicho con ese rey de aires, de hablar de lo que realmente sientes, de hablar de esas cosas que te incomodan, de hablar de esas cosas que te dan miedo, de hablar de esas cosas que te apetece hacer a lo mejor, ¿vale? Una cosa que va muy bien, y esto ya lo hablé muchas veces, en lo que es la pelvis, seas hombre o mujer, aquí da igual, porque hay mucha gente que dice, no, eso nada más las mujeres, no, para nada, los hombres también. Lo que es la parte de la pelvis, ahí es, vamos a decir, donde guardamos todas las emociones. En Google, en YouTube o Facebook o lo que sea, hay gente que sabe de este tipo de cosas y te ayuda o te enseña, mediante vídeos que ellos hacen, cómo liberar esas emociones y soltarlas y dejarlas ir, porque muchas de esas es que te las llegaron a pasar de nacimiento, ¿vale? Por lo tanto, es como soltarlas, dejarlas ir, para dejarle sitio a lo nuevo que está llegando. La carta de misión, aquí, signo de Sagitario, nos está hablando, pues, de esa misión o, sencillamente, que tú ahora mismo estás buscándole un objetivo a tu vida, ¿vale? O, sencillamente, ya lo tienes bastante claro y ahora es como que quieres aquello de ponerte manos a la obra, que es lo que te dice la carta. Puede que lo que hay a tu alrededor te está diciendo que no, que tú como mujer, como hombre, como yo que sé, como lo que sea, como una persona que se dedica a esto, a estas alturas de la vida, yo que sé. Es como, te están diciendo aquí lo que tienes que hacer y lo que no, te están a lo mejor queriendo, pues, vamos a decir, quieren que sigas siendo parte de un clan. Tú dices, pues, a mí no me apetece, a mí, pues, me va otro tipo de vida, otro tipo de actitud, otro tipo de, yo que sé, lo que te dé la gana aquí. Pero, esta misión, haz la tuya, haz la tuya, esta es mi misión y voy a vivirla como tal y es lo que va a ser. Mira, yo te voy a decir una cosa, esto es muy curioso, ¿vale? Y, claro, para vivir esto, de sacar a la luz lo que yo siento, lo que yo pienso, liberar esas emociones, no te pienses que esto va a ser coser y cantar. Es que nada en esta vida, el que me diga que sí, porque me lo enseñe, porque yo no sé cómo. En la vida en general, a la hora de liberar cierta emoción o liberarte a ti mismo de cierta cadena o lo que sea, ideología, lo que sea, no es fácil. Porque tú rompes con algo y cuando rompes con ese algo, ese algo se revela y te quiere hacer ser de su clan. Bueno, lo típico, ¿no? Que una chica, por ejemplo, declara y dice que es, por ejemplo, homosexual. Que una chica de repente dice que se hace, pues, camionera. De un chico que de repente, pues, dice lo que dice y hace lo que hace. Siempre va a haber una rebelión a tu alrededor, mucho ruido. Tú quédate con que en tu vida, en esta vida, tú eres el único jefe. Tú eres el que manda. Si quieres, con la ayuda de Dios, el universo, como tú quieras llamarlo. Pero tú eres la única autoridad en tu vida. El que te diga, ay, no, porque claro, porque no sé qué, porque se van a rebelar y te van a retener. Pues que lo intente. El que lo intente. Tú ahí con, vamos a decir, con esta valentía del rey de bastos. Cosa que te, vamos a decir en esta lectura que habla mucho de ti. Por lo tanto, pues, tú eres el que manda en su vida. Es una lectura de amor, pero para algunos, o muchos, vienes liberando batalla espiritual. Batalla espiritual en el sentido de que te estás liberando. Estás queriendo ser otra persona que a lo mejor en su día has aceptado cierto pacto, cierto contrato o cierta relación porque no sabías las cosas que te sabes hoy, que te conoces hoy. Entonces, pues, no quieren que sigas siendo una persona que nada tiene que ver contigo. En fin, yo por lo que veo como que va a ser que no, tú ya estás en otras, tú ya de por sí estás en otras. Lo único que hace falta aquí es que la gente que hay a tu alrededor lo asimile, que te deje en paz. En fin, esta ha sido tu lectura, si no eres Sagitario, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.